¡Sombre! 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 ¡Som Música Yo bailando en Nueva York Sancion voy a tapitar Yo bailando en Nueva York Yo bailando en Nueva York Que fuera de banda chiquiquiquiquí Que tu abrazo cortó ¡Suscríbete! 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 venga, toma ya venga, que llévate, ven ven ven, ven, no te vayas ven mueres ven, ven venga, venga venga, venga, venga acompañar a tus manos de otra ya se sabe cómo va a cuñita la mano que te lleva a peca la otra, ya bueno oh my god bueno la mucho se sabe porque tú lo tienes todos los días venga ya venga ya venga ya venga ya venga ya venga ya venga venga ya ¡Gracias! ¡Gracias!